¡Aquí están los hombres y mujeres que día a día proporcionan y participan a nuestro partido en la ciudad de México! Y hoy vamos a hacer una presentación de los que se presentan en el pasado y que es precisamente la historia de los días próximos, y que se presentan en el pasado y que se presentan en la presentación de los que se presentan en el pasado. ¡A autoridades, electas y funciones! ¡A todos los hombres y mujeres en la responsabilidad de la presidencia! Se nos llama la oración para, muy brevemente, dividir en todo esta participación. Me parece muy importante, desde el pago de Juan Inés, venimos de manera firme a decirles a ustedes a ustedes de manera valiente en esa enabora lo que significa este partido que es mucho que no están juntos ¿saben? porque tienen que ver con vergüenza porque tienen que ver con compromiso con gente de bien porque tienen que ver con deudas de carácter moral y fraterno que tenemos en carácter donde estemos donde estemos y donde estemos tú y yo siempre nos hemos dispensado cohesionemos con nuestra actitud a la militancia de nuestro partido no demos motivos de celebración ni de optimismo a quienes monácticamente pretenden aferrarse al poder muy por el contrario preocupemos